¡Ey, ey! ¿Estás preocupado? Las cosas no andan bien con la plata, ¿no? Vos confiabas en que tú ibas a seguir igual, pero resulta que... O sea que te dejaron... ...mucho. Y bueno, vos creíste. Ahora hay que ver cómo se para esto. Cambiaste una vez, pero... ...lo podés cambiar de nuevo. Dale, por ahí te da vergüenza decirlo. ¿No querés quedar mal delante de algún familiar o algún conocido? Decirle cualquier cosa y cuando llegues al cuarto oscuro, hacé lo que quieras. Si nadie se entera, tonto. Dale, ahora compremos. Pero con un nuevo cambio, por favor. Hola, ¿qué tal? Dos panchos. ¡Pum! 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 ¡Pum!